Bueno viajeros, hoy vamos a conocer un hotel bacanísimo acá en Barbosa Santander. Vamos a conocerlo y vamos a ver con qué comodidades cuentan. Algo que me gusta muchísimo de este hotel y que muy pocos hoteles tienen es el parquecito para niños. Miren qué bacanería, mientras que los padres están en la piscina o están en alguna reunión, aquí están los niños brincando de lo bueno, miren. Bien bacano, así está el parquecito.